¡Vamos! 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 La declaración del grupo parlamentario de la UDS en Salón de la Dostasi y la Souvernecy se ha dicho, por un punto, el proyecto de la ley organica determinante la organización y el funcionamiento del Consejo Construyente. La declaración del grupo parlamentario de la UDS en Salón de la Dostasi y la Souvernecy es evidente la proposition y el funcionamiento del Consejo Economico, Social, Ambiental y Deputado. La declaración del grupo parlamentario de la UDS en Salón de la Dostasi y la Souvernecy de la Dostasi y la Souvernecy y la Souvernecy y la Souvernecy. La declaración del grupo parlamentario de la Dostasi y la Souvernecy y la Souvernecy y la Souvernecy y la Souvernecy y la Souvernecy. La declaración del grupo parlamentario de la Dostasi y la Souvernecy y la Souvernecy y la Souvernecy y la Souvernecy. La declaración del grupo parlamentario de la Dostasi y la Souvernecy 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 y la Souvernecy. La declaración del grupo parlamentario de la Dostasi y la Souvernecy 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 y la Souvernecy. La declaración del grupo nacional, denominada las políticas yAY y la Souvernecy 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 nr. Nuestro país es constantemente maravilloso por una violencia, una violencia, una violencia y una violencia ciclica, pre- y post-electora, que ocasiona, bastante, de muchos pecados materiales y, por lo malo, de muchas personas anti-humanas, traduciendo así las capacidades de nuestro país a s'alimentar con los standards de la razón y de la democracia. En análisis del país, el grupo parlamentario tiene que cumplir, con los observadores y analistas de la vida política de nuestro país y del Consejo Constitucional, el juicio de las elecciones presidenciales y parlamentarias no es inocente en esta crisis de la República. En el país, la jurisdicción constitucional indipendente y impartial, el juicio del control de las elecciones presidenciales, es una elecciones parlamentarias. En términos de la Constitución, el Consejo Constitucional ha demostrado que, en términos de la Constitución, el juicio de las elecciones presidenciales, en términos de la Constitución, el juicio de las elecciones presidenciales, el juicio de las elecciones y de las elecciones presidenciales, el juicio de las elecciones presidenciales, el juicio de las elecciones y de las elecciones presidenciales y del proceso de la Constitución, el juicio de las elecciones al momento del gobierno, en el dialogo político, ha llamado a la cuestión del consejo constitucional a la hora de desistirizarlo. Esta dimensión de gobierno, ¿es que se interesa con la denuncia del Parlamento a su presión de la voz, a pedido de su sustancia, requiere que la oposición, ¿es que se arregla de los contatos en el caso jurídico, en el gobierno, como la compresión y el consumo del consejo constitucional en vue de un jurado consensual. Para el grupo parlamentario EDS, ¿cómo se ha elegido por las amenazas de su proceder de la ley? ¿Una sesión extravada? ¿Es suspecto? ¿Ecaro? ¿Ecaso? ¿Un descein en avión? ¿Sas interrogaciones y sus impulsiones que demeurent enfondidas del grupo parlamentario EDS a votado en contra de la adopción de su test durante la primera de este juicio? Relativamente al proyecto de lois portant a ratificación de la adopción número 2021-755 del 1 de diciembre de 2021 portant a modificación de la lois organica número 2018-867 que 19 de marzo de 2018 determina la proposition de la consención de los consejos económicos, sociales, económicos, económicos, etc. Este proyecto de lois vive que nos son exposé émultivos a asegurado de más la eficacia de la aplicación de la institución y la remunir de todo dispensamiento que nos propiedades que nos propiedades que nos propiedades aussi il institue la norma de los consejeros económicos y sociales en lo fixan por bajo el degrés. Remunir de la institución de todo disponible, prejudiciando la conducta de su misión, a dado al chef de los ejecutivos la posibilidad de proceder a su reaménagement. Sobre un moment ou en abrigant les mandats en cours de tous les consejeros y toquen son Président, soit un moment de nouveaux membres. Le parlementaire DS note, relativement à la première motivation, qu'il n'exprime pas clairement les intentions de l'initiateur de projet, qu'en envisageant la détermination de nombre de consejeros par voie du décret, alors qu'elle résume la voie, cette notion de rationalisation visite uniquement à soustraire le mode de fixation de nombre de consejeros económicos et sociaux pour éviter les pouvoirs éminemment importants du domaine de la voie en solicitant une notion de députés. Le parlementaire DS s'introge de savoir s'il s'agit, pour le chef de l'État, de réduire plus ou moins simplement le nombre de consejeros de lumi pour l'adapter aux circonstances et les besoins du domaine. En effet, le parlementaire DS qui voit la volonté de chef de l'État d'augmenter à souhait le nombre des membres, tant qu'il le veut, comme il le veut, rien que basé par les amis politiques, l'homme qui nous a donné des droits, 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 des droits. L'État, en vertu de la mesure de l'usager, a promulgé ou a abrégé les mandats en cours pour dénommer des droits. L'imprécision de cette notion dans le projet de loi tendra sur le temps droit à des interprétations de tout genre, sauf la seule qui devrait remettre le chef de l'État de recourir à ce droit et qui manque à ce projet de loi. Mieux, le parlementaire DS observe que le dépôt et la députation de la notion de dysconsommement dans le projet de loi n'est certainement pas fortuit tant la corrélation entre les pouvoirs appropriés le chef de l'État dans le cadre du projet d'un objet du parten dans la multiplication envisagée par le projet de loi d'air et dégéné. Toutes choses et simples, de nature, a fragilisé davantage cette institution. Les interrogations et les études qui demeurent ont fondé le groupe parlementaire DS à voter contre l'adoption de ce projet de loi. Pendant cette première décision, le groupe parlementaire DS a voté contre l'adoption de ce projet de loi. Elle était en train de mettre tout de fait en train.